La cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad. La cultura brinda al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es esta la que hace de nosotros seres racionales, críticos y éticamente comprometidos. En este sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 27 que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. De tal suerte que los Estados deben tomar las medidas necesarias para alcanzar este objetivo. En nuestra legislación, el derecho a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia se encuentra consagrado en el párrafo décimo segundo del artículo cuarto de nuestra ley fundamental. Asimismo, se establece que es obligación del Estado promover los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura. En virtud de lo anterior y para proteger de mejor manera los derechos culturales consagrados en la constitución política de nuestro país y en todos los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, el pasado 17 de diciembre de 2015 se publicó en el diario oficial de la Federación el decreto que crea la Secretaría de Cultura. En dicho decreto se estableció que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se iba a transformar a la Secretaría de Cultura, por lo que todos sus bienes y recursos materiales, financieros y humanos se transferirían a la nueva estructura institucional. Asimismo, se estableció que la Secretaría de Cultura sería la institución encargada de conservar, de proteger y de mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que son patrimonio cultural de la Nación, facultad que anteriormente la ley le otorgaba a la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior se expresa con claridad en el artículo octavo transitorio del decreto que da lugar a la Secretaría de Cultura, el cual menciona que las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría de Educación Pública respecto a las atribuciones y competencias en la materia de arte y de cultura, se entenderían ya referidas a la nueva Secretaría de Cultura. Derivado de lo anterior y con el objetivo de otorgar certeza jurídica a las instituciones antes mencionadas sobre los efectos que produce la creación de esta Secretaría de Cultura, consideramos pertinente la sustitución de toda mención referida a la Secretaría de Educación Pública, por la Secretaría de Cultura en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticas e Históricas. Por lo que aquí he expuesto, el Partido Verde votará a favor del presente dictamen, ya que con la armonización normativa propuesta se da mayor claridad y mayor certeza a las facultades y acciones de la Administración Pública Federal en materia de conservación de las zonas arqueológicas y los monumentos artísticos e históricos con los que cuenta nuestro país. Es cuanto. Gracias por ver el video.